Música Señores, saludos, buenas tardes, bienvenidos a EN Meridiano, un gran placer compartir la jornada de este día con todos ustedes, martes, martes 10, 10 de enero año 2023, aquí estamos, como siempre en compañía de don Edmundo, le des la guerra. Don Freddy, ¿todo bien, Don Freddy? Muy bien. Qué bien. Mire, vio el juego ayer, Licea Ángel. Bueno, me dijeron que usted se fue, no soportó. Yo me fui del play. Sí, yo lo vi, yo lo vi. Y lo grande es que ni siquiera me despedí, porque yo andaba con unos amigos y salí y dije para el baño. Sí, y de ahí arrancó. Sí. Pero, según los, estaba escuchando unos cuantos analistas, todavía hay, no se sabe lo que puede pasar. No, no, ya yo no tengo esperanza. Yo no tengo esperanza. Es muy difícil, realmente. La moral está en el suelo. Sí, sí. Yo creo que la serie final, que está llamada Iniciar el próximo viernes, pinta azul y verde. Sí, así es. Yo pienso lo mismo. Y frente a esa disyuntiva, obviamente que me pondré mi gorra verde. ¿Se la va a poner verde? Sí, sí. Usted sabe, yo soy liceísta, pero después mi segundo equipo son las estrellas. Ah, ok. O sea, es que yo veo liceí, pero si las estrellas ganan, no es que me mortifica tanto. No, no se pone bueno. Me mortifica tanto. Bueno, pues le cuento que hoy... Ahora los aguiluchos son todos menos liceí. Ahí no hay conciliación posible. Y viceversa, y viceversa. Mire, le cuento que hoy el boletín de la Estación Central de Meteorología y la nota del COE se dan cuenta de la presencia, al igual que ayer, de una vaguada en altura que está provocando aguacero, pero débiles, pero esporádicos. Frente a esa situación, la alerta por lluvia se mantiene y también la alerta por inundaciones a seis provincias. O sea que prácticamente el mismo panorama que vimos ayer se presenta hoy, ciertamente, temprano de la mañanita ya llovió un poquito, pero como una llovizna discreta. Sí. Y que no hace mayor bulla, el día está soleado, pero hay ese pronóstico. Bueno, yo creo que en las pocas provincias donde pueda haber una que otra situación, toma las precauciones. Exactamente. Pero en el sentido general todo está bajo control. Todo bajo control. Sobre el boletín del Ministerio de Salud Pública, vía la Dirección General de Epidemiología, da cuenta hoy, mundo extraño, o qué bueno, solo tres nuevos casos de contagio del coronavirus. Pero claro, las pruebas fueron muy pocas, apenas 254 pruebas. Pero eso da cuenta de que el índice está un tanto más bajito que el del índice de positividad diaria. Se mantienen los avisos de salud pública para la persona que en la medida de lo posible se mantenga en la macarilla, eviten los grupos, la higiene de la mano. Pero hay una nota preocupante en el orden de la salud. Y es una observación que hace el Colegio Médico Dominicano. Dice el Colegio Médico Dominicano que salud pública pudiera estar ocultando datos sobre la incidencia del cólera en los sectores populares de aquí, el Gran Santo Domingo. Que ellos tienen informes de casos y reportes que salud pública no lo toma en cuenta ni lo reporta. Entonces, eso como que no debiera haber esa tirantez entre el Colegio Médico, que es un organismo que está llamado a ser asesor del Poder Ejecutivo en materia de salud, y el Ministerio de Salud Pública. Mira, don Freddy, con respecto al COVID-19, yo creo que ya usted y yo habíamos hablado de que en la época de fiesta se iba a manifestar un incremento porque la gente se estaba reuniendo. Yo considero que de aquí en adelante la incidencia del COVID irá bajando porque ya la gente se recogió. No habrá tanta aglomeración de personas. Con respecto al cólera, eso sí es preocupante. ¿Por qué? Porque usted sabe más que yo que el cólera es una enfermedad mortal. Y que si no se toman las previsiones sanitarias de rigor, y cada dominicano pone de su parte, eso puede llevarse muchas vidas dominicanas. ¿Qué pasa? Que la desinformación siempre es peligrosa. Porque si a mí me dicen que no hay peligro, yo no tomo medidas. Si me dicen que hay un nivel de contagio, un nivel de mortandad, bueno, pues hasta por miedo yo tomo mis previsiones. Y yo creo que no es momento con una enfermedad tan peligrosa como el cólera de jugar a la comunicación política. No. De tratar de ocultar información para que la gente no se alarme y para que la oposición no suma el discurso practicar al gobierno en un año preelectoral. No. Es peor que empiece a fallecer gente y que luego esa información salga a la luz pública porque a la corta o la larga sale. Va a salir porque hay gente que está falleciendo o hay gente que se está enfermando. Entonces, lo mejor es que se sea sincero con esta información para evitar males mayores. Desde el punto de vista del mal que le puede causar a la sociedad, a una familia, que se le muera a un familiar y posteriormente lo negativo que puede ser para el gobierno cuando se descubra que por desinformar la gente está muriendo y al final del camino como queda la información se va a saber. Es decir, lo mejor es actuar con responsabilidad y dar información real si es verdad lo que está diciendo el Colegio Médico Dominicano. Mire, en el orden de la credibilidad, yo le creo más al Ministerio de Salud en la persona del doctor Rivera, Daniel Rivera, que es el ministro, que a Senencava o a la dirección colegiada del Colegio Médico. ¿Por qué? Porque el Colegio Médico se identifica más por su beligerancia y por suposiciones radicales y vi ahí una nota en lo periódico de un dirigente del PRM donde daba cuenta de que el Colegio Médico está politizando su papel y que todas las acciones que hace contra la ARS y ese tipo de boicot que mantienen sobre el estado de la prestadora de servicios. Esos son confines políticos de proyectarse. Y dice que tanto el presidente del Colegio Médico como el vicepresidente son miembros ejecutivos de un partido político de izquierda y que ellos desde ahí se están proyectando. Entonces, para mí el ministro de Salud es un hombre que habla y comunica muy bien y se ha caracterizado por decir lo que está pasando con claridad. Don Freddy, el problema es que si Senencava es político o no es político y si Fulgencio es político o no es político. Todo el mundo lo sabe eso. Pero aparte de eso, en la decisión de que ellos fueran presidentes y vicepresidentes incidió la política. Pero aparte, las decisiones que se van a tomar en el ámbito de la seguridad social también son políticas. Bien. Y el que está en el medio de los sectores de poder y la población incidiendo para que las cosas se hagan bien son los políticos. Entonces, en este caso, lo importante no es si ellos están o no asumiendo una posición política. Porque todos lo están asumiendo, incluso el que está dando esa declaración. Están políticamente defendiendo a su gobierno. A mí lo que me interesa es si hay o no un ocultamiento de la información. Bueno, el colegio médico dice que tiene la información. Bueno, que la presente. Es igual que con el tema de la ley 87.01, de las ARF y las AFP. El problema no es si ellos están o si son políticos los que la están defendiendo. El problema es si esa ley amerita una adecuada modificación. Porque si desviamos la atención o desviamos, bueno, desviamos la atención hacia que si lo que se quieren es colocar políticamente, entonces se le olvida a la gente y se pone de lado lo más importante, que es si las denuncias que ellos están haciendo, los reclamos que ellos están haciendo, de manera particular ahora con las AFP y las ARS, son ciertos o no. Porque, ojalá, que la opinión pública se le olvide que es necesario modificar la ley. Que hay un peligro de que dentro de un tiempo, cuando se empiecen a pagar, las pensiones sean de miseria y que la gente se está quejando de que el servicio de salud que recibe no es bueno, que los medicamentos son muy caros, que la cobertura para las operaciones son muy caras, que la cobertura para los medicamentos son muy caros o son inaccesibles. Yo creo que eso es lo importante. Yo creo que eso es lo importante de esta discusión, porque yo vuelvo y insisto, empezamos a atacar, ahora a descalificar a Senencava, y ahorita hay una cantidad impresionante de gente enferma de cólera, muriendo. Y lo que más le interesa a los poderes fácticos, a los poderes económicos, es que la ley se quede tal y como está. Así que, no sé, yo creo que lo importante es atender el reclamo. Así es. Más que las intenciones. Mire, el día noticioso hoy está interesante, un día informativo lleno de eventos, que muchos de los cuales están en proceso, otros ya están dando los resultados. Sobresale en el día, el reinicio de las clases después de las vacaciones de Navidad y Año Nuevo, con un llamado que hizo el Ministerio de Educación ayer a los padres, a los maestros, a los estudiantes para que acudan a las escuelas hoy. Y así se ha hecho. Pero, hay una particularidad en el reinicio de la clase. Una buena presencia de estudiantes y de los profesores, aunque hay la queja de que en algunos municipios hay convocatoria del gremio profesional para asamblea, pero aquí sobresale el presidente poniendo en ejecución el inicio del plan de transporte escolar, gratuito, como un plan piloto en tres municipios del Gran Santo Domingo, que son Jaina, Monteplata y... no, Jaina, Guerra y Villamella. Ahí está el presidente en el video esta mañana cuando llegaba al plantel en uno de los autobuses que fueron habilitados para tal fin, porque el grueso del transporte escolar va a comenzar en el próximo año escolar, porque todavía no han llegado las unidades nuevas de transporte. Y estas son unidades habilitadas para eso, pero sí llenas de modernidad. Tienen cámaras interiores, tienen un monitor donde los padres pueden darle seguimiento desde su casa al estado de sus hijos cuando vayan hacia la escuela o cuando vengan. Y las guagotas serán conducidas por mujeres, pero con un coordinador que se encarga de la disciplina y el orden con los estudiantes. El presidente estuvo acompañado ahí de varias autoridades, el ministro de Educación, Ángel Hernández, el ministro de Obras Públicas, el señor Ascensión, y otros funcionarios que le acompañaron a los fines de no sólo mostrar el asunto del transporte de los estudiantes, sino conversar con ellos, anunciar el alcance del programa, que es muy, pero muy interesante. Y yo pienso que con esto estamos supliendo una necesidad de la familia educativa, que durante tiempo ha reclamado eso sobre todo en las áreas interurbanas y en las áreas rurales, que los estudiantes tienen que caminar largos trayectos para llegar a la escuela y luego el mismo trayecto para regresar. Qué bueno saber que el gobierno se ha interesado en impulsar este plan y que ya se ha iniciado como piloto con unas setenta y tantas unidades, de las cuales el presidente abordó una que tiene la ficha 024. Mucha gente dice que eso tiene un mensaje reeleccionista, pero no usar una coincidencia en el mundo. Bueno, no hay coincidencia, ¿no? Pero independientemente de que haya detrás de esos colores, esas insignias, algún interés político, bueno, lo importante es que esa es una gran iniciativa para la escuela pública. Yo espero que el año que viene esto que comenzó como una especie de plan piloto, yo espero que el año que viene ya haya todo un esquema, toda una operatividad para que ese servicio de autobús escolar se pueda implementar a nivel nacional para que los niños puedan disfrutar de un sistema de transporte seguro. por supuesto, hay muchos retos que tiene el Ministerio de Educación para el año que viene, porque este año fue fatal, este año fue fatal. Entonces yo espero que el año que viene, aparte de el sistema de transporte, muy bien, pero que ya lo de el desayuno escolar, el almuerzo escolar, el almuerzo escolar se esté resuelto, que el tema de las escuelas que no se pudieron terminar y las que faltan se resuelva eso, que el tema de los profesores que faltan y el largo etcétera de problemas que hay en el sistema educativo nacional. Yo espero que el año que viene uno no tenga que estar hablando negativamente del desastre que ha sido en los últimos dos años el sistema escolar, sino que uno pondere, que uno elogie lo bien que se han podido sustanar todos los problemas que se tuvieron en este año 2022. Así es. Mire, Mundo, con el permiso suyo de nuestro televidente, tenemos que detenernos, hacer una pausa para ver los comerciales, pero no se nos vaya, por favor. Tenemos un gran contenido y queremos compartirlo con ustedes.